En la Argentina del año 2021, 5 de cada 10 hombres no se pueden jubilar porque no pueden acceder a la moratoria de la Ley 26.970. Si te interesa saber cuál es la situación jubilatoria de los hombres en la actualidad y qué se puede hacer para salvar esta situación de discriminación, quédate a ver el video que vamos a desarrollar el tema. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada y como siempre digo, nuestro objetivo es el empoderamiento en el ejercicio de los derechos. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con el empoderamiento porque es justamente que tomemos conciencia de que en nuestra normativa previsional existe una discriminación hacia los hombres que no pueden jubilarse por la moratoria de la Ley 26.970. Las moratorias previsionales son un remedio de emergencia que tuvo que adoptar el Estado para dar una respuesta a la situación de millones de personas que habían trabajado en negro, es decir, dentro de la economía informal o de cuentapropistas que tenían ingresos de subsistencia y no podían hacer los aportes al régimen de monotributo o de autónomos. Si bien se denomina vulgarmente a las moratorias como jubilación de ama de casa, desde su origen las moratorias eran igualitarias para ambos sexos, es decir, tanto hombres como mujeres podían acceder. Con la ley de reparación histórica, que es una ley bastante, digamos, llamativa, porque tiene un montón de normas que terminaron perjudicando a todos los jubilados y es contradictorio su título, reparación histórica, con lo que dice realmente esa ley, en esa norma se prorrogó la moratoria previsional por tres años para las mujeres y solo por un año para los hombres. Esta prórroga para los hombres nunca se efectivizó, es decir, ningún hombre pudo jubilarse en esa prórroga y actualmente solamente les queda la posibilidad de acceder a la PUAM, es decir, a una pensión no contributiva que no va a reflejar absolutamente nada de los aportes que tengan. Los tratados internacionales de derechos humanos establecen que está prohibido realizar todo tipo de discriminación basada en el sexo o género de las personas. Entonces, esta distinción que terminó excluyendo a los hombres de la moratoria es inconstitucional y contraria a los tratados de derechos humanos. Existen algunos precedentes jurisprudenciales, por ejemplo, en la Cámara Federal de Córdoba y un fallo de primera instancia del juzgado federal de Lomas, en los cuales se declaró que es inconstitucional esta exclusión de los hombres de la moratoria. Hoy en día, un hombre que quiere jubilarse y no tiene los 30 años de aportes tiene solamente tres opciones. O tramita la PUAM y cobra el 80% de la mínima con la contra de que se sigue trabajando, los aportes posteriores no le van a permitir acceder a la jubilación. La segunda opción es no tramitar nada y seguir trabajando y aportando. Pero bueno, hay casos en los que es muy complicado porque a determinada edad ya tampoco pueden conseguir un trabajo en relación de dependencia. y quizás si están en la economía informal haciendo changas tampoco pueden aportar al monotributo. Y la tercera opción que tienen hoy es tramitar una acción de amparo que tampoco es segura porque va a depender del criterio de cada juez. Pero hay una cuestión que me gustaría resaltar que es siempre que en nuestras normas hubo algo injusto o algo que queríamos modificar tuvo que haber personas luchadoras que se animen a iniciar un amparo. Esto pasó con un montón de situaciones. En el ámbito previsional, por ejemplo, cuando fue que a los jubilados les descontaban el 13%, hubo muchísimos amparos y por eso se terminó derogando. Cuando fue la situación del corralito también hubo una lluvia impresionante de amparos. También hubo amparos, por ejemplo, para lograr el matrimonio igualitario y eso terminó generando el cambio legislativo. Entonces, sería importante acá que los hombres tomen conciencia y también los abogados de que se puede iniciar un amparo y que si todos empezamos a luchar contra esa exclusión, en un momento se va a tener que ampliar la moratoria y se va a tener que incluir a los hombres. Bueno, como siempre, si el video les gustó, les resultó interesante, les pido que den like y que se suscriban al canal y, bueno, también déjenme sus comentarios abajo y los voy a ir respondiendo y también los voy a usar para los futuros videos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.